Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un accidente de cinco vehículos en los carriles en dirección sur de la autopista de peaje Torpike, según la Patrulla de Caminos de Florida. El accidente ocurrió justo al sur del paso elevado de Glades Road, al oeste de Boca Ratón. La Patrulla de Caminos de Florida dijo que el incidente comenzó cuando una camioneta Ford Transit modelo 2016 estaba detenida en el carril central en dirección sur de la autopista de peaje y su conductor, un hombre de Lower Beach, estaba parado al lado del vehículo. Otros tres vehículos, una camioneta GMC Sierra 1500 del 2014, una camioneta Isuzu NPR 2018 y una SUV Mercedes-Benz GLE 350 del año 2020, se dirigían hacia el sur por el carril central de la autopista de peaje. Un quinto vehículo, una SUV Mercury-Montainer 2008 se dirigía hacia el sur por el carril interior de la autopista de peaje detrás del Mercedes-Benz. Los investigadores dijeron que el conductor de la camioneta GMC Sierra 1500 no tomó ninguna medida para evitar una colisión con la Ford Transit detenida. El choque envió al hombre de Layworth contra la pared mediana de concreto. La policía de carreteras dijo que el hombre de Layworth de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado, fue declarado muerto en el lugar por el personal de bomberos del condado Palm Beach. El conductor de la GMC Sierra, la camioneta Isuzu y el SUV Mercury-Montainer sufrieron lesiones descritas como lesiones incapacitantes. El conductor del SUV Mercedes-Benz GLE 350 sufrió lesiones no incapacitantes. Según la patrulla de carreteras, esta todavía es una investigación en curso. Y en otras noticias, un sospechoso fue arrestado por el asesinato a tiros de un hombre entre un grupo de personas en un condominio, dijo la policía de Delray Beach. Mark Anderson enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, dijo la policía en un comunicado de prensa. La agencia recibió un informe de un incidente en la cuadra 100 de North Ocean Avenue, donde se encuentra Manor House Condominiums. Cuando los agentes llegaron al lugar, la víctima, identificada como Albert Camens, ya había sido transportada al hospital, donde murió a causa de una herida de bala, dijo la policía. Los investigadores preliminares, incluidas declaraciones de testigos, revelaron que en una de las unidades del condominio había personas y se produjeron disparos. La policía recuperó evidencia afuera y dentro de la unidad se encontró un arma de fuego que se cree que estuvo involucrada en el incidente. Se desconoce el móvil de este crimen. Cualquier persona que tenga información sobre este crimen debe llamar al detective John Cacerea al 561-243-7871. Y en entretenimiento de estreno la película de comedia y drama Dump Money. Es la historia definitiva de David y Contra Goliath, basada en la loca historia real de personas comunes y corrientes que cambiaron el guión en Wall Street y se hicieron ricas al convertir GameStop, la tienda de videojuegos del centro comercial conocida por todos, en la compañía más popular del mundo. En medio de todo está el tipo normal Kate Gill, quien comienza todo invirtiendo los ahorros de su vida y publicando sobre ello en redes sociales. Cuando sus publicaciones en las redes sociales comienzan a explotar, también su vida y la de todos los que lo siguen. A medida que una sugerencia sobre acciones se convierte en un movimiento, todos se enriquecen hasta que los multimillonarios contraatacan y ambas partes descubren que sus mundos se ponen patas arriba, basada en el libro The Anti-Social Network de Ben Mesrich. Wall Street is betting that this company is going to fail. If it fails, these hedge fund assholes make a shit ton of money. Seventy thousand people have watched this video. Rory, Teddy, I love you! If he's in, I'm in. If he's in, I'm in. GameStop, those shares not stopping. The stock is only going to go up. When they hit, I'm going to buy you a mansion. Let's drink to that. My brother is a fucking nerd. Wall Street must be seeing this, right? Holy fucking shit. Holy shit! You should probably dial in. Holy fucking shit. Do you have a minute? I, uh, um... Babe, how much did we make today? Five million. How much did we lose today? A billion. And yesterday? Four million. And yesterday? Two more. The shipping. The shipping. One way. First is a Jason.